Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches Buenas noches Súper, súper puntual, ¿verdad? Súper puntual, ¿verdad? Pero estamos aquí en... Vaya, excelente, bueno Ahorita igual se van incorporando los compañeros, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Vamos a comenzar, ¿verdad? En honor al tiempo, ya que igual tenemos una agenda bastante extensa de los temas a cumplir Bueno, entonces iniciamos Pues igual les agradezco el tiempo La disposición, espero que igual le hayan escrito ahí a soporte técnico, ¿verdad? Recuerden que ellos están siempre pendientes Yo igual, vea, mi tarea solo es impartir la clase Igual siempre en la medida de lo posible, si puedo ayudarle, ¿verdad? Incluso hay una compañera que me dijo, mire, quiero un consejo para esto Y nosotros con mucho gusto les ayudamos, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta semana? Ahora igual es la última semana Vamos a abordar algunos temas, ¿verdad? Importante, ¿verdad? Que es como los temas pilares, ¿verdad? Incluso esta semana, pues, donde vamos a aplicar casi la mayoría de ideas Que hemos estado haciendo, la mayoría de estrategias Entonces, voy a proyectar pantalla Igual, bueno, que se van incorporando los compañeros Vaya, me confirma si mira mi pantalla, ¿sí? Ahorita está cargando Bueno, excelente Bueno, como les decía, ¿verdad? El inbound marketing Esto, pues, se aborda, pues, desde diferentes puntos Lo interesante de este tema de marketing Es que usted, ¿verdad? Puede personalizar Hacer su propio proceso Hacer su propio análisis Su propia estructura de información No está limitado A marketing Usted puede hacer diferentes herramientas Usted las puede personalizar Entonces, esta es la que me gusta a mí, ¿verdad? Que esta ya nos define algunos pasos Pero, lo que es importante en esto Es que usted, pues, tenga su propio criterio, ¿sí? Yo siempre se los he dicho a todos los compañeros Que cada quien, ¿verdad? Le va a dar su propio estilo Su propio proceso Y esto, pues, como les digo, ¿verdad? En marketing, muchas de las cosas, ¿verdad? No están inventadas Incluso, a veces a mí me dicen Mire, yo quiero ver cómo O sea, cómo hacemos esto más creativo Quiero ver cómo Llegamos a un público más objetivo Más personalizado Y como les menciono, ¿verdad? Marketing está evolucionando Incluso lo que ustedes están viendo ahorita Es un reflejo de conceptos Son bases técnicas, ¿sí? Si le agregamos la parte computacional ¿Verdad? A marketing digital Ahora, marketing se corre con código, ¿sí? Se llaman script Un script Se corre, por ejemplo Decimos, bueno, yo quiero que En las publicaciones de Facebook Se analicen Quiero que me diga cuánto es mi público objetivo Entonces, ahora El marketing 5.0 Así como dicen varios especialistas O expertos Ahora es súper evolucionado Incluso hace poco Estaba viendo un Un compañero, ¿verdad? Una comunidad Se llama Daniel Bilbao Él es de Truora Ahora el marketing Ahora es un chatbot Que se sincroniza, por ejemplo Con inteligencia artificial Por ejemplo, ¿sí? Y que responde a tus preguntas Entonces Y algo que me gustó, ¿verdad? Voy a ver si se los pongo por acá, ¿verdad? Para que miren un ejemplo, ¿verdad? De marketing Él es colombiano Se llama Truora La startup Vamos a poner chat Chat, WhatsApp ¿Sí? Entonces Este es como lo más avanzado Que tenemos, ¿verdad? Para hacer Lo que yo le El tema que les traigo En esta sesión Que es el tema Del Inbound Marketing Que es como una metodología Entonces Algo que me gustó, ¿verdad? Que Si ustedes miran Acá están, miren Y ahora está publicando Como nosotros somos miembros De unas comunidades A nivel personal, ¿verdad? Él está publicando Que había llegado A 100.000 usuarios Escuche 100.000 usuarios ¿Sí? No estaba llegando A 25 Y aquí les digo Algunos compañeros Les da miedo Solo hablar de 25 clientes Hablar de 50 Él es un ejemplo Como les digo De que se puedan hacer las cosas ¿Sí? O sea, lo que igual Tienen que tener bases de ingeniería O asociarse con alguien Que Que le haga la computación Y Por ejemplo Acá, ¿verdad? Sale una imagen ¿Verdad? De un chatbot Un chatbot Para los compañeros Que no sepan ¿Qué es? Es como Una metodología De Inbound Marketing A nivel Lo más avanzado ¿Sí? Bien avanzado ¿Sí? Entonces por acá Estoy entrando En Twitter Y acá, ¿verdad? Él Llaman el genio ¿Verdad? El genio De Trora ChatGPT Solo miren Para que miren Como O sea, esta publicidad A mí me gustó Incluso Yo digo Se la voy a poner de ejemplo ¿Verdad? Porque O sea, yo conozco Al muchacho este ¿Verdad? Y les digo Imagínense Alguien Por ejemplo Escribe Alguien escribe ¿Verdad? Dice Hola Nicole Bienvenida a nuestro e-commerce ¿Cómo te podemos ayudar? Y el chatbot Ya está programado Como esa Como esta metodología De Inbound Que igual ya vamos a abordar Que consiste en Atraer, convertir Cerrar y deleitar ¿Sí? Y acá dice Hola Estoy interesado En comprar una camiseta ¿Verdad? Claro que sí Dice Cuéntame ¿Qué presupuesto tiene? Guau O sea, bien al punto ¿Sí? No 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 está así Vea Entonces estos procesos Ya van sistematizados ¿Verdad? Incluso la sesión de ahora Vamos a hablar Con ejemplos Prácticos De cómo atraemos La atención Cómo convertimos Ese cliente Cómo cerramos Una venta Cómo podemos Nosotros Digamos Con palabras Como yo les decía Con retórica Con dialéctica Con análisis Correctivo Predictivo De palabras Que van Con un toque estadístico Podemos cerrar Una venta ¿Sí? Entonces bueno Ahorita pues igual Vea Eso era solo para Calentar motores Pero igual Vea Vamos a la dinámica ¿Sí? Ya que tenemos Un importante requisito Que es Tomar su asistencia ¿Verdad? De parte de Insafor ¿Verdad? Recuerde que Insafor Es el que está Ahorita pues Apoyando Y está dando El seguimiento A este curso Entonces ¿En qué va a consistir La dinámica O el reto De marketing Para esta semana Justamente para Ahora lunes ¿Sí? Va a consistir Que con la Una letra De su nombre Ya sea la primera O la segunda letra Va a crear Un producto Luego de que Va Que ya creó Ese producto Lo vamos a Transformar O vamos a Argumentar Cómo lo vamos A vender ¿Sí? Por ejemplo Mi nombre Voy a decir Un ejemplo Mi nombre es Juan Reyes ¿Sí? Y mi emprendimiento Se llama Joyas VIP ¿Y cómo voy a vender Mi Mi emprendimiento? A través de Clientes que viven En Estados Unidos Redes sociales Y recomendación De boca en boca ¿Sí? Entonces ya con eso Yo argumenté Yo Le di un toque creativo Si estamos hablando De inbound marketing Ustedes van a tener Que crear por cosas Desde cero De la nada ¿Sí? Solo les van a decir Haga un producto Que lleve el color verde Ah Te gusta Por ejemplo Te gustan los licuados Verdes ¿Verdad? De apio Con pepino Te gusta Estar saludable ¿Verdad? Los minerales Que mantienen Tu cuerpo saludable Tú puedes Comprar esto ¿Verdad? Aprovechalo A un dólar De licuado ¿Sí? Entonces Ustedes van a tener Que crear cosas De la nada ¿Sí? Y este ejercicio Nos va a ayudar A hacer Ese análisis ¿Verdad? De contexto A delimitar A que ustedes Miren su capacidad ¿Sí? Entonces ¿Cuál es el requisito? Solo que van Con una primera letra De su nombre O la segunda letra Ustedes van a crear Un producto O servicio Y luego nos van a decir Cómo vendemos Ese servicio En el mercado ¿Sí? Así que Bueno Adelante Compañera Jocelyn Yanira García Álvarez Le escuchamos Buenas noches Hola Buenas noches Bueno Así Rapidito Se me ocurre Mi nombre Es Jocelyn Y mi producto Va a ser Jaleas Fit Y lo voy a vender Para las personas Diabéticas Y también Para las personas Que se cuidan Mucho O sea Que tratan De seguir Una dieta Muy saludable E incluso Se consideran Fit Y Eso Ok Gracias Compañera Estuvo excelente Compañero Edgar Aquino Alvarado Le escuchamos Con su argumento Adelante Buenas noches Buenas noches Bueno Mi nombre es Edgar Y Lo que voy a vender Es una tarjeta Ethernet Rota 45 Con velocidad De 10 Y en mil ¿Verdad? Para darle un mayor desempeño Y velocidad En las Conexiones De red local O Internet ¿Verdad? Lo voy a vender Pues a empresas De comunicaciones ¿Verdad? Sea local O internacional Que utilizan Ese tipo De conexión Ok Excelente Gracias Compañero Compañera Joana Alvarenga Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? Cuéntenos Díganos ¿Cuál es Tu variable De tu argumento? Hola Buenas noches Bueno Mi Mi producto Es parte De carros Y Iría Mi producto Va enfocado Vender Partes de carros Sobre todo A los talleres Porque son Los mayores Consumidores De De este Producto Y de igual Manera Buscar la manera De exportarlos A otros Países Ok Excelente Gracias Compañera Adelante Compañero Osmín Edgardo Márquez Romero Le escuchamos Con su Idea de negocio Y argumento Adelante Buenas noches La primera Que se me ocurre Con mi nombre Es los pozos De peluche Este Haría Tenemos Los pozos De peluche Para esta Temporada De las madres Porque lo pueden Regalar Un detalle Para tomar Ok Gracias Compañero Compañero Luis Hernández Adelante Le escuchamos Con su Dinámica Su idea De negocio Y argumento Buenas noches Sí Este Bueno Me llamo Luis Perdón Este Mi producto Sería Este Vender laptops Para profesionales Y La manera De comercializarlas Este Sería De Yo ser Como un Distribuidor Para Pequeñas Tiendas Y para Tiendas De centros Comerciales Ok Excelente Buen argumento Adelante Compañera Karina Caballero Le escuchamos Con su argumento Buenas noches Quizás Quizás Yo agarraría Mi apellido Que es La C O Vendería Chocolate Igual Ya se acerca A esta época De la mamá Mi Mi toque Va a ser Chocolate Con sabor ¿Qué? Almendras Y Y Ese va a ser Mi Como receta Especial Por así decirlo Y Nos vendería Igual Por las redes Sociales Santería En las calles A ver A quién Le gusta Y Entre Entre boca Creo que se dice Así Entre familia Y amigos Así Nos vendería Chocolate Con sabor A A Keris Ok Está bien El argumento Compañera Karina Amaya Nos escucha Buenas noches Adelante Buenas noches Pues yo Crearía Este Muñecos Bueno Como mi inicial Es Karina Acá Haría Este Muñecos Koala Para Floreros Lo vendería O Lo distribuyera En Viveros Ok Excelente Adelante Compañera Blanca La veo Bien Pensativa Verdad Ya estamos Pensando En el sistema Adelante Escuchamos Buenas noches Me agarraron Pensando Mi idea Bueno Mi nombre Es Blanca Y Yo vendería Batidos Verdes Para personas Que tienen Sobrepeso O Personas Que van Al gimnasio Y necesitan Bajar Su Nivel De Gras Bueno Yo tengo Amigos Que tienen Gimnasio Siento que Podría Como Contactos Visitar Algunos Gimnasios Y promocionar Mi producto Con personas Que están Ahí Que quizás Tengan Problemas Para perder Peso Ok Excelente Gracias Compañera Compañera Angélica Por ahí ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Me puede Repetir La La Pregunta Por favor Que entre un poquito Tarde Si Si estábamos Hablando De que Con su Primera Letra Ya sea de su Nombre O su Apellido Usted Usted No No Diga Un Producto O cree Un Producto Desde cero Luego de Crear Ese Producto Nos va a Decir El Cómo Lo vamos A Comercializar En el Mercado Ya que Vamos a Hablar De Inbound Marketing Y para Este Tema Pues Nosotros Tenemos Que Practicar La Creatividad Practicar Incluso Hasta La Improvisación Porque Marketing Muchas Cosas Son Improvisadas Salen En el Camino Pero Nosotros Tenemos Que Acostumbrar Nuestra Mente Para Que Ese Proceso Se Cumpla Así Así Que Adelante Compañera Angélica Le Escuchamos Yo Haría Este Como Modelo De Negocio Y Que Si Quisiera Como Cambiarle Quizás El Nombre A Mi Negocio Pero Algo Como Aislado Haría Algo Como De My Cup By Angélica González Quisiera Tener Como Una Marca De Maquillaje Este Hacer Como Investigación De Para La Creación De Maquillaje Y Ayudarle A mis Clientas A Que Aprendan A Maquillarse Pero Armando Unos Quides Especiales Con Brochas Cuesta Encontrar Buenas Brochas De Maquillaje Este Y Armar Eso Cajitas De Regalo Para Hacer Un Auto Makeup Este Y Enseñar Y Me Encantaría Que Ese Negocio Trascendiera A que Yo Diera Clases En Línea Sería Chivísimo Guau Excelente Bueno Muchas Gracias Por Por Argumento Compañera Isis Carolina Palucha Aguirre Le Escuchamos Se Encuentra Por Ahí ¿Qué Tal? Hola Buenas Noches Sí Este Me Acabo De Conectar No sé Cual Es la Pregunta Se Lo Voy A Repetir Estamos Haciendo Una Dinámica Que Consiste Que Con La Primera Letra De Su Nombre O De Su Apellido Usted Va A Crear Un Producto Desde Cero Luego Que Ya Creó Un Producto Cabalese Que Está Pensando Luego Usted Va A Decirnos Cómo Lo Va A Vender En El Mercado Si Cabalese Que Está Pensando Exacto Si Así Que Adelante Escucha No No Me Acabo De Conectar Vaya Le El Primero Que Se Venga A La Mente Con C Con Ahí Con Ahí Quiero A ver Está Difícil No Fluy Ahorita Vaya Con C Vaya Ayudémosle Compañera Angélica Qué idea Le da A la Compañera Ya sea Con Y La C La P O La Tiene Que Ser Cualquier Producto Que Ya Cualquiera O Es No Cualquiera O sea Lo Haciendo Fomentando La Creatividad Y El Espíritu De Innovación Si Con Esta Ejercicio Un Celular Para Niños Vaya Celular Celular kit Va Ahora Que Ya Creó La Marca Acabar Esa Que Está Pensando Ahora Dígame Cómo Usted La Piensa Vender O Cómo Se Imagina Vender Eso En El Mercado Si Vaya En Primer Lugar Esto Tendría Que Explicar Que Es Para Fines Educativos Y Para Seguridad ¿Verdad? Entonces Podría Ser Un Comercial A lo Mejor Para Vender La Idea De Que El Niño Este Está Con El Teléfono De Papá De Los Papás Y Está Viendo Youtube Y Cosas Horribles Entonces La Mamá Está Como Pensando Como Que Desilusionada De Que No Hay La Manera En Cómo Hacer Para Ayudarle Al Hijo Para Dedicarse Un Poco El Tiempo No Sé En Algo Que Pueda Aprender Entonces Aparece El Famoso Célular En El Que Se Ve Que Está Aprendiendo En Algo Educativo O En La Otra Parte De La Función Que Digamos Lo Tiene O Puede Ser También Un Brazalete No Lo Sé Donde Podemos Ver Su Ubicación Por Si Se Pierde Se Pierde En El Centro Comercial Entonces La Mamá Los Papás Lo Encuentran Desde El Celular Donde Está Un Comercial Algo Así Ok Excelente Ajá Eso Celular Kids Si Estás Aburrido De Ver Televisión Celular Kids Si Está Bien El Producto Ok Vayan ¿Por qué Estamos Haciendo Este Ejercicio? Porque Yo Quiero Que Usted De Verdad No Le Tengan Miedo Quizás A A Ver Los Retos Si En Marketing Vamos A Tener Diferentes Retos O sea Diferentes Oportunidades De Saber De Qué Estamos Hechos En Creatividad Nosotros Y Marketing Como Les Digo Ustedes Van A Tener Que Crear Un Producto De La Nada Le Van A Cree Un Producto Que Lleve El Color Café Por E Que Comience Con La Letra C Hace Un Producto Que Vaya Dirigido Para Niños Por Ejemplo Un Producto Saludable Para Niños De Comida Entonces Y A Veces Nosotros Aunque No Tengamos Eso Ya Sea En Nuestro Negocio Nosotros Tenemos Que Unir Punto Incluso Me Recuerdo Que Con Un Consultor En Mis Nos Dieron Esa Formación Continua Que Teníamos Que Unir Tres Productos Que Se Parecieran Pero Que No Que Si Se Parecieran Pero Que No Estuvieron Relacionados Por Por Educación Yo Podía Unir Música Podía Unir Digamos Una Computadora Y Podía Unir También La Parte Por Por ejemplo De De Historietas Por ejemplo Si Entonces Ese Esa 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 Dice Johan Alvarenga No Entendí La Dinámica Mi Empresa Se Llama Johan Import Si Entonces La Dinámica Es Que Vamos Y Vamos A Crear Un Producto Si Estamos Improvisando Todos Estamos Improvisando Si Y La Vida De Marketing Y Como Digo Es Improvisar Es Crear Cosas Analizar Variables De Repente A mí Dice Mire Crea Un Producto Que Lleve Un Color Verde Si Mire Crea Un Producto Que Lleve Estas Especificaciones Técnicas Si Entonces Ustedes Tienen Que Tener Por Lo Menos Una Breve Reseña Verdad O Experiencia Para Que No Lo Agarren En Curva Si Entonces Si Ven Todos Tenemos La Capacidad De Pensar Creativamente Algunos Crearon Un Producto Otros Crearon Una Marca Un Servicio Y Eso Es Importante Ok Vaya Entonces Me dicen Si Mira Mi Pantalla Si 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 Va Excelente Entonces Como les Mencionaba Verda Ahorita Pues Estamos Ya En La Última Sesión Verda De Perdón En La Última Semana Verda Y Esta Sesión Verda La Sesión Número 13 Verda Que Objetivos Tenemos Vea Siempre Son Objetivos Verda Donde Vamos A Fomentar Lo Que Son Las Bases Técnicas Las Bases Teóricas A Través Del Verbo Comprender Conocer Practicar Estrategia De Inbound Marketing Facebook ADS Y El Uso De La Herramienta De Facebook Business Si Todo Es Complementario Pero Lo Importante De Esto Es Que Ustedes Sepan Que Cada Proceso Cada Metodología Ustedes La Pueden Adaptar A Su Contexto Lo Pueden Adaptar A Su Realidad Si Para Algunos Por Por Exemplo La Metodología Del Inbound Marketing Pueden Ser Siete Pasos Si Por Ejemplo Si Pongo Aquí Google Inbound Marketing Metodología Si Puede Que Me Salgan Más Pasos Aquí Salen Cuatro Pero En La Plataforma Igual Salen Cuatro Verdad Alguien Por Aquí Escribió Y Y Si Verdad Pueden Haber Varios Pasos Verdad Pero Como Les Digo Verdad Incluso He Visto Metodologías Más Largas De Inbound Pero Lo Importante Es Que Usted Sepa Que Existe Esto Si Entonces Para Que Nos Va A A Este Proceso De Inbound Marketing Acá Verdad Vamos A Viendo Por Acá Primero Verdad Si Lo Queremos Aplicar Verdad A Facebook A Vamos Identificar Un Público Objetivo Vamos A Crear Un Contenido De Valor Vamos A Hacer Que Nos Llamen La Atención A Través De Nuestra Publicidad Y Sabían Que Ahorita El Oro Digital Es Tener Tu Atención La Atención Nos Podemos Capturar A Través De Los Cinco Sentidos Si Si Usted Le Captura La Atención A Una Person No 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 Le Digo Que Se Le Va A Robar La Atención Sino Que Se Le Va A Captar O Le Va A Capturar La Atención Por ejemplo Si Ustedes Miran Yo Le Estoy Captando La Atención Con Mis Con Mis Expresiones Si Ustedes Se dan Cuenta Cuando Hago Esto Inconscientemente En su Mente Dicen ¿Qué Significará Esto Si Entonces Esto Es Cuando Yo Salto Una Ustedes No Se Aburran Si Entonces No Crean Que Estoy Improvisando Si Vaya Entonces Inbound Marketing Así Como Dicen ¿Verdad? Ya Sea En Wikipedia ¿Verdad? Ya Sea En Algún Libro Lo Estudiaron En La Universidad Dice Que Consiste En Atraer Clientes Si Potenciales De Una Manera No Intrusiva Sino Que Ofreciéndoles Un Contenido De Valor Y Que Les Ayuda Resolver Los Problemas Si Entonces Marketing A veces Con Tus Palabras Podes Convencer A Alguien Con Un Argumento Si Incluso Yo En Las Sesiones Pasadas Les Decía A Un Amigo Que Va a Lanzar Una Aplicación De Educación Financiera ¿Verdad? Allá En San Miguel Me Decía Mira ¿Y Que Puedo Hacer Para Marketing Mira Fíjate Que Yo Le Hacía Le Digo Tienes Que Hablar En Metáforas Para Que La Gente Te Entienda Hacé Decía Esto Por ejemplo Decía No Te Quiero No Te Quiero Vender Un Producto Servicio Pero Quiero Regalarte Mi Experiencia Quiero Ayudarte Que Te Superes Y A Través De La Formación Financiera Vos Puedes Mejorar Tus Ingresos Y La Educación De Tu Familia De Tus Hijos Entonces Yo Le Estaba Haciendo Un Argumento Con Inbound Marketing Entonces Me Decía Que Interesante Suena Eso Si Entonces Ese Es el Punto Cómo Nosotros Captamos La Atención Y Como Hay Diferentes Conocimientos Hay Herramientas Y Como Les Digo Si Ustedes Quieren Demostrar Algo Tan Complejo Por Su Servicio Alguien Me Puede decir Mire Es Que Yo Vendo Zapatos De Calidad Vendo Vehículos De Estados Unidos Usted Tiene Que Saber Cómo O Con Qué Herramienta O Metáfora Usted Va Darle A Conocer Que Su Opción Es Lo Mejor Si Y Como Digo Con Eso Captamos La Atención Y Ahora Pues No Me Dejarán Mentir Incluso Hay Una Tesis Universitaria Incluso La Pueden Buscar En Internet Creo Que Por Aquí Se La Voy A Buscar Para Que Miren Que El Profe Solo Dice Cosas Que Ni Existen Yo Me Va Entonces TikTok Es Un Modelo De Hay Tesis Bien Interesantes Que Incluso Cada Cosa De De Lo Que Cómo Funciona Esa Red Social Yo Se Les Recomiendo ¿Verdad? Pueden Poner Descargar Tesis De TikTok En PDF Y Les Enseño Un Poco De La Tendencia En Videos Que Está Ahora Ahora Un Video Llega Más Que Una Publicidad Y Ahora Los Influencers Tienen Más Más Credibilidad ¿Verdad? Que Una Un Canal De Comunicación Tradicional Y No Les Estoy Diciendo Que Dejen De Ver Tele No Solo Estoy Diciendo Que El Mundo Ya Cambió Incluso Ahorita Si Ustedes Sienten La Temperatura De Aquí El Salvador Está Súper Caliente Y Eso No Es Por El Cambio Climático Sino Que El Planeta Está Cambiando De Aquí Al 2025 Ustedes Van A Ver Cambios En Mercadeo En Marketing Que Nunca Habían Visto Variables Y Se Lo Digo Así No Como Una Epifanía Sino Como Una Recomendación Que Bueno Leer Para Que Uno Esté Atento A Los Cambios ¿Ok? Como Les Mencionaba Nosotros Tenemos Que Aprender Inbound Marketing ¿Si? Y ¿Para Que Nos Va A Ayudar Por Por E Por Compañera Blanca ¿Se Encuentra Por Ahí? ¿Para Qué Cree Que Nos Ayuda Inbound Marketing Según Su Entendimiento Su Razonamiento Pues Según Lo Que Se Estaba Diciendo Yo Creo Que Lo Principal Sería La Forma De Captar La Atención De Las Personas La Forma En La Que Transmitimos El Mensaje Porque Usted Decía Lo Lo De Su Amigo ¿Verdad? De Lo Que La El El Análisis Que Tan Corto Que Usted Le Hizo Sobre Cómo Cómo Promocionarse Entonces A veces Nosotros Tenemos Ese Problema Que No Sabemos Cómo Llamar La Atención De Sus Clientes Potenciales Sí Y Dígame Analíceme Ahora Le voy A la Oportunidad Analíceme Cómo Yo Les Robo La A Usted Dígame Hágame Un Análisis Sincero Y Mirándome A los Ojos Va a Mirar La Cámara A A Mí Desde Un Principio Desde Que Comenzaron Las Clases Lo Que Me Captó Bastante La Atención Fue El Fondo De La Imagen Porque Los Colores Y Todo Las Letras Eso Me Lo Conecta En Lo Que Está Y Saben Otra Cosa Tal Vez No Se Han Dado Cuenta La Ropa También Modulo La Voz Por ejemplo De Repente Les Estoy Hablando Así Hola Como Están Estimados Estudiantes Les Digo Que Es El Invo Marketing Sabían Que En El Salvador La Cosmopolita Ciudad De La Eterna Sonrisa Estamos Creando Vendiendo Pupuzas Tamales En El Salvador Del Mundo Visítenos Será Un Gusto Atenderle Entonces Yo Modulo La Voz Porque Estudio Música Tal vez Ustedes No Se Dado Cuenta Pero De Repente Yo Bajo La Modulación Subo Bajo Subo Bajo Como Un Ociloscopio Entonces Es Una Forma De Aplicar Buenas Prácticas De Comunicación Aunque Muchos Dicen Que Es Marketing Yo Le Digo Es Comunicación ¿Sí? Bueno Cambiando el punto ¿Verdad? De solo Yo 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 Vaya Vamos A A Lo Siguiente ¿Sí? Entonces Nosotros ¿Verdad? La intención De Marketing Es Generar Rentabilidad Generar Posicionamiento Ser Una Organización Una Empresa Sostenible Sabían Que Muchas Empresas Desperdician Tiempo Desperdician Dinero Desperdician Recursos Técnicos Y Es Porque No Tienen Una Breve Estructura Una Planificación ¿Sí? Incluso Yo Entrevisto Empresas De otros Países Startup Un startup Es Una empresa Que Funciona Con tecnología ¿Sí? Para no Aburrir ¿Sí? Entonces Y lo que Miro yo Es que No tienen Un proceso O una Estructura Yo les Digo ¿Cuál Es tu Oferta De valor? Este Modelo De negocio Si lo Tenemos Acá Lo Podemos Replicar En este Otro País Si lo Llamo A China Lo Podemos Replicar Si lo Llamamos A Estados Unidos Lo Podemos Replicar Entonces Cuando Alguien Se sale De De Su Termostato Mental Las Personas Se cierran ¿Sí? A esas Ideas ¿Sí? Y yo Les Digo No se Lo Tomen Personal Marketing No es Tomarte Nada Personal Sino Que Es Hacer Análisis Puro Y Duro Basado En Métodos Científicos Y Acá Estamos Aplicando Métodos Científicos ¿Sí? Donde Facebook ADS Es Es La Parte Es Una Herramienta ¿Verdad? Que Nos Da Facebook Por Donde Nosotros Podemos Hacer Pauta Publicitaria Y Esto Pues No me Dejarán Mentir Pues Ya Muchos Han Trabajado Con La Suite De Facebook Y La Vamos A ver ¿Verdad? Durante La Semana Y Acá El Punto Es Que Primero Yo No Puedo Apostarle A Todo El Mundo A Vender ¿Sí? Un Error Que Cometen Todas Las Personas Incluso De Marketing Empresas Negocios Juntas Directivas Es Que Dicen No Mi Público Son Los Estudiantes Por ejemplo Yo Le Digo ¿Pero Qué Tipo Estudiantes Estudiantes De Octavo Grado De Noveno O Tu Público Por Jóvenes Con Poder Adquisitivo Por Jóvenes Que Tienen Por E Son Algún Determinado De Una Terminada Colonia Un Sector Y Eso Como Digo No Vamos A Apostarle A Todo El Mundo ¿Sí? Marketing Es Focalizar Tu Presupuesto Focalizar Hacer Más Pequeña Esa Esa Muestra ¿Verdad? O Ese Espacio Muestral Mestral Y Todo Esto Es Importante Que Ustedes Quizás Lo Lo Sepan ¿Verdad? Que La Muestra Es 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 Algo Pues Que Se La Muestra Es Como Un Pedacito ¿Verdad? ¿Sí? Entonces Acá Dice Que Es Una Porción O Totalidad De Un Fenómeno Producto Actividad Que Se Considera Representativo ¿Sí? Yo quiero Decir Voy a Entrevistar A los Que Comen A las 12 Del Mediodía En El Salvador del Mundo Voy a ir Uno Por Uno Y Voy a Elegir Cinco Personas Por Elegir Que Compran Pan En ¿Verdad? Por Decirle O Que Compran Comida Rápida Ahí En El Salvador Del Mundo Entonces Yo hice Un Análisis De Un Espacio Muestral Y Esto Pues Como Les Digo No Es Algo No Es Algo Complicado Pero Si Lleva Su Su Ratito De Lógica Comprenderlo ¿Ok? Luego Cómo Creamos Contenido De Valor Es Lo Que Yo Tengo Que Hablar En El Idioma De Las Personas ¿Sí? Y Dependiendo Por Ejemplo Si Si Yo Les Digo En Esta Tarde Las Pupusas Van Estar De Choto Entonces Yo Estoy Hablando Como Acostumbrándome A La Logística O La Cultura Del Lugar Donde Voy A Vender ¿Sí? Y Aquí Dice Crea Anuncios Que Atraigan La Atención ¿Verdad? Entonces Sabían Que Los Anuncios En Los Primeros Cinco Segundos Usted Tiene Que Robarle La Atención A Las Personas ¿Verdad? ¿Sí? Entonces Me Recuerdo Que Antes Había Un Anuncio Coca-Cola Que Comenzaba Así Entonces Eso Lo acabo De Improvisar No Estoy Seguro Pero El Punto Es Que Eso Existe ¿Sí? Entonces Eso Esa Esa Parte De La Publicidad De Marketing ¿Sí? Saber Cómo Vamos Iniciar En los Primeros Cinco Segundos Las Personas Se Aburren O Le Dan Así ¿Verdad? Como En TikTok ¿Sí? Entonces ¿Cómo Nosotros Vamos A Estructurar Eso ¿Sí? Entonces Yo sé Que Ahorita Está Empezando ¿Cómo Voy a Hacer Publicidad ¿Verdad? Sabías Que El 90% De Las Personas No Comen A Las Cinco De La Mañana Por Eso Te Traemos Las Popuzas Niña Toñita Hice Un Anuncio Que Rápido Captó La Atención ¿Sí? Si Vieron Ahorita Estoy Improvisando No Lo Estoy Anotando O O O O O O O Tenemos Que Pollo Dice Sí No Estaba Improvisando No Lo Van Anotar No Aplicar Eso Tiene Que Evaluar ¿Sí? Entonces El Punto Es Que Si Yo Quiero Vender En Una Empresa Si Yo Quiero Vender En La calle Entonces Todas Esas Personas Que Pasan Son Posibles Clientes Entonces No Son Clientes Todavía Un Leap A Uno Le Puedo Preguntar Miren ¿Y Cuánto Tiempo Van Estar Las Poposas Mira Van A Estar En Media Hora La Gente Se Va Entonces No Era Un Cliente Sino Que Era Un Prospecto Entonces ¿Cómo Puedo Medir Y Optimizar Yo Mismo Puedo Hacer En Un Cuadernito En Una Tabla Excel En El Programa Power BI En El Programa de Python Con Código Yo Puedo decir Las Personas Que Entraron A Mi Página Web Fueron 50 El 30 Fue Mujeres Y Un 70 Hombres Entonces Yo Ahí Hice Una Medición ¿Sí? Una Medición Puede Ser Vea Por Ejemplo Ahorita Les voy A hacer Una Medición Para Que Miren Que No Les voy Hablar Con Mentiras ¿Verdad? Una Medición Yo Puedo Medir Las Expresiones Faciales Que Tienen Ahorita ¿Sí? Una Compañera Está Así Otra Compañera Está Así Para Que Miren Que Yo Me Fijo En Todos Detalles De Ahí Los Demás Como No Tienen Prendida La Cámara Solo Dos Mediciones Puedo Hacer Vaya Entonces Del 80% Yo Solo Cumplí El 20% De Mediciones ¿Sí? Entonces Yo Puedo Ver Qué Es Lo Que Está Pasando ¿Sí? Yo El Hecho Que Esté Dando Clases No Cual Que No Me Fijo En Los Detalles ¿Sí? Me Fijo En Los Detalles ¿Verdad? Entonces El Punto Es Que En Una Estrategia De Marketing Nosotros Tenemos Que Ver Por Qué Se Fue El Cliente Enojado ¿Sí? Y Hacer Nuestra Hipótesis Ah Se Fue Enojado Porque No No Lo Atendí Se Fue Enojado Porque No Le Dí Un Vaso De Agua Por Ejemplo El Cliente Se Enojó Porque Supuestamente Me Equivoqué En El Vuelto ¿Sí? Un Ejemplo Suponiendo ¿Sí? Y Yo Hago Hipótesis Escuchen Esto Hipótesis De Comercialización ¿Sí? En Muchos De Los Casos Yo Tengo Que Hacer Una Hipótesis Por Ejemplo Puede decir Según Mi Hipótesis Creo Que La Gente De Estados Unidos Compra Para Su Familia Y Me Yo ¿Cómo Comprobo La Hipótesis? Voy A La Caja Voy A A Western Junior ¿Verdad? Voy A comprobar Que Eso Se Cumple Y Hay Un Dato Ya Sea Una Información En Un Documento Aunque Sea Escrito Yo Digo Ah Esto Se Cumple Por ejemplo Me Recuerdo Que La Compañera Dijo Mire Yo Necesito Alguien Que Me Ayude ¿Verdad? Parece Que La Compañera ¿Sí? Ok Vale Ahora Volvemos A este Otro Punto ¿Sí? ¿Qué Ventajas Tenemos Al Usar Inbound Marketing? Es que Tenemos Un Canal De Captación De Clientes ¿Sí? ¿Qué Canales De Captación De Clientes Hay ¿Verdad? En El Mundo Digital ¿Verdad? Las Plataformas Están Super Super Fidelizados ¿Sí? Conectamos Con Nuestro Público ¿Sí? Porque Lo Vamos Explorando Y Delimitando ¿Sí? Luego Dice Que Conseguimos Tráfico ¿Sí? Un Tráfico Es que Personas Van a Pasar Por Ese Canal Y Van a Decir Que Mucha Gente Va a Ser Potencial A Que Nos Compre Otra Cosa Es Que Generamos Una Base De Datos Potenciamos Las Ventas Atraemos O Fidelizamos Los Clientes Tenemos Un Mayor Conocimiento De Marca Y Transmitimos Confianza Y Credibilidad Adelante Compañera Karina Disculpa Que No Interrumpa Solo Tengo La Pregunta Cuando Dice Canal Orgánico Ventas Orgánicas O Usan Esa Palabra Orgánico ¿A qué Se Refiere? Orgánico Que O sea Usted No Tiene Que Andar Por Decirle Usted Por ejemplo Si Tiene Una Fanpage O Tiene Alguna Cuenta De Twitter Las Personas Que La Sigan Normalmente Si Usted Lo Siga Ese Es Algo Orgánico Si Es Como Un Hacer Una Acción Sino Que Por Naturaleza Viene Esa 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 Herramienta ¿Verdad? O Esos Seguidores ¿Sí? Entonces Por Decirle Yo Quiero Adquirir Clientes Orgánicos Para Que Me Sigan En Facebook Yo No Le Voy a Decir Mire Síganme En Instagram ¿Sí? Sino Que Ustedes Solitos Van A Seguirme Si Les Da Curiosidad Mi Producto O Mi Marca ¿Sí? ¿Me Comprende? Sí Sí Es como Voluntario No Hacer Promoción O Nada Ajá O sea Por ejemplo Muchas Personas Me Dicen Mire Yo No Invierto En Publicidad En Vender Popuses Sino Que La gente Pasa Y Siente El Olor Siente El olor Y La gente Compra Popuses ¿Sí? Entonces Esa 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 Orgánica ¿Sí? No Es la Hierba Buena Sino Es la Popuses ¿Sí? Igual Yo siempre Les he Dicho Tenemos Que Ser Prácticos Tenemos Que Hablar Con La Praxis ¿Sí? Entonces Vamos A hacer Un Ejemplo ¿Sí? Como Les digo Verdad Involve Marketing Es un Proceso Sistémico Es Ir Del Paso Uno Al Paso Dos Al Paso Tres Al Paso Cuatro Y Esto Pues Como Les digo Usted Puede Personalizar Este Diseño De Variables Puede Agregar Cinco Pasos Seis Pasos Pero Lo Que Ya Está Un Poquito Más Validado ¿Verdad? Es Así ¿Verdad? ¿Sí? Así Dice La Compañera Sin pagar Publicidad Y se Obtiene Seguidores Y Compradores Exacto ¿Sí? Por Por En Algunas En Algunos Casos Yo Les digo Yo No Necesito Hacer Publicidad La Gente Se Da Cuenta De Lo Que Hago Porque Se Lo Recomiendan A Otro Y es Como Un Fenómeno Natural Incluso Ahí Se Cumple La Ley De Acción Y Reacción De Newton ¿Verdad? Donde Dice Que Cada Acción Hay Una Reacción ¿Verdad? ¿Sí? Y Como Les digo ¿Verdad? Incluso Eso Tiene Su Lógica También Que Usted Tanto Que Anda Haciendo Eventos Publicidad Anda Vendiendo Productos O Servicios Y Que La Gente Lo Va Recomendando ¿Sí? Por Recomendación De Boca En Boca ¿Ok? Vaya Entonces Como Les decía ¿Verdad? Nosotros Tenemos Que Estructurar Cómo Vamos A Traer La Atención Cómo Hacemos La Conversión Para Que Se Convierte Un Cliente Pondencial Cómo Cerramos La Venta Y Cómo Lo Fidelizamos O Lo Deleitamos Para Que Vuelva Otra V Recordar De Las Pupusas Vaya Entonces ¿Qué Es Lo Que Yo Quiero Que Ustedes Aprendan A Parametrizar Es Su Propia Estrategia O Un Anuncio Con Inbound Marketing ¿Sí? Entonces Lo Vamos A Construir Colectivamente Para Que Se Acuerden ¿Sí? Compañera Angélica Si Usted Tuviera Una Pupusería ¿Verdad? Que Se Llame Pupusería Hillerman ¿Cómo Podemos Captar La Cinco A la Mañana En La Calle Principal Del Centro Histórico En San Salvador Acá ¿Cómo Le Podemos Robar La Atención A La Gente Con Una Palabra O Tres Palabras Que Usted Puede Estar Haciendo Si Usted Está Echando Las Pupusas Ahí ¿Verdad? También Como Un Eslogan Sería Ay Dios Mío Podría Ser El Que Madruga El Desayunar Rico Algo Así Ya me lo Inventar Yo Pero Ya Me Olidado Algo Así El Que Madruga Dos Por Uno Pupusas El Que Madruga Dos Por Dos Por Uno Las Pupusas Le Ayudan Bien Si Las Pupusas Le Ayudan Se Los Voy A Transformar A Marketing Para Que Miren Que Cuando Yo Hago Una Marca Yo Hago Hasta Todo Hasta Todas Las Estrategias De Publicidad Incluso Ayer Me Estaban Diciendo Un Amigo De Un Hotel Mira Necesito Que Me Ayude A Levantar La Publicidad Al Hotel Si Y Yo Pudía Publicitar Esta Siva El Aquí Ya Tiene Tiene Lógica Al Que Madruga Al Que Madruga Al Dos Por Uno La Pupusa Le Ayudan Oigan Menino Va Hasta Ya lo hice Canción Ya Oigan A eso Yo le llamo Ritmo Las Palabras Tienen Que Llevar Ritmo Si No 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 Esa Canción A Que Madruga A Que Madruga A Dos Por Uno La Pupusa Le Ayudan Va Ahora Como Convertimos O Como Vamos A Convertir Ese Potencial Cliente Si Entonces Blanca Cuéntenos Como Podemos Convertir Ya Tenemos El El Gancho Así Como Es Dominicano Mira Esta Música Tiene Gancho Papi Entonces Así Dicen Pero Como Le damos Una Conversión Para Que Robar Todavía Más La Tensión Para Ya Convertirlo A Cliente Si Como Lo Haría Usted Si Usted Vendiera Pupusa Yo Sé Que Ha Vendido Si La Persona Va Pasando Por El local Y El Anuncio Creo Que Si Ve Las Pupusas En La Plancha Se Le Van Antojar Pero Si Me Ve Y No Tengo Ni Una No Creo Que Le Antoje Si Entonces ¿Qué Preguntas Le Tengo Que Hacer Al Cliente Ajá O Cómo Lo Puedo Incentivar Sería Como Invitarlo A Pasar O A Probar O Decir Que Por ejemplo Si Tengo Una Especialidad Vaya Pasa Adelante Quiere De Frijoles Así Vaya Quiere De Frijoles Quiere Frijoles O De Ayote La Pupusa Loca Ah También Pasa Adelante Si Quiere Frijoles O De Ayote ¿Verdad? Vamos a dar Cortito Hasta Acá Vaya Ahora Para Cerrar La Venta ¿Cómo Cerramos Una Venta? Yo sé Que Tal vez Ustedes Ya Han Estudiado Para Cerrar Venta Las Objeciones Tienen Vuelto Y ¿En cuánto Tiempo Sale? Y Son de Maíz Y son De Arroz O sea La Gente Hace Un montón De Preguntas Pero ¿Cómo Cerramos La Venta? No sé Si los Puedes Acompañar Con su Argumento Johanna ¿Cómo Cerraría Usted La Venta? Nunca Vendido Pupusa Creo Que Sí No Nunca Vendido Pupusa Sería Como No Sé ¿Cómo Cerrar La Venta? Sí ¿Cómo Hacemos Que Suena La Caja Registradora ¿Cómo Le decimos Vaya Aquí Está Ya El Pisto Tome O sea Queremos Agilizar O Acelerar Ese Proceso Para Que Nos Pague Las Pupus ¿Qué Preguntas Le haría A usted Para Acelerar Ese Proceso ¿Sí? La Le Habría Decir Va Compañera Easy Le Puedo Ayudar Ahí Levantó La Mano Adelante Le Escuchamos Hola Compañera Easy ¿Se Encuentra Por Ahí? Estoy Pensando Lo Primero Que Siempre Me Preguntan Es ¿Cuándo? Hay Que Para Cerrar La Venta Primero Tengo Que Saber Cuánta Para Querer La Otra Este En Cuánto Tiempo Yo Lo Mucho Lo Mucho Diez Minutos Si Está Lleno Vale ¿Cuánta Va Querer Para Llevar Para Comer Aquí Esta Es La Palabra Mágica O A Domicilio ¿Verdad? Ajá A Domicilio ¿Verdad? Tiene Vuelto Así ¿Con cuánto Me va Con Con billete Me va A pagar O Moneda Entonces Estas Son Como Las Palabras Mágicas ¿Sí? Entonces Recuerden Que Para Cada Negocio Para Cada Cosa Pues Tiene Su 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 Especialidad ¿Sí? Entonces Para Cerrar La Venta Incluso Hay Cursos De Yo les Recomiendo Que Puedan Ver Un Curso Quiero Ver De Juan Diego Gómez También En Youtube También Hay Varios Cursos Bien Interesantes Para Cerrar Venta ¿Sí? Incluso Muchas Personas Hacen Preguntas Súper Estratégicas ¿Sí? ¿Qué Le Parece Si En Efectivo O Tarjeta ¿Le Parece Que Para ¿A qué Hora Quiere Que Se Las Mande A Las 5 La Mañana A Las 11 La Mañana A Las 9 La Noche Entonces Yo tengo Que Hacer Preguntas Para Agilizar Ese Proceso ¿Sí? Entonces Esto Como les Digo Es Una Estructura Se Puede Hacer Para Publicidad Para Vender Presencial O Digitalmente Es Como Estructurar Lo Que Tengo Que Decir Yo Las Palabras Mágicas Luego Aquí Estamos Igual Ya Cerrando La Venta Y Luego Tenemos La Parte En 10 Minutos Están Chelitos Así Me Dicen A mí Chinito A mí No Chelito Ajá Luego Vamos A la Parte De De Deleitar ¿Verdad? ¿Sí? Entonces Si yo Quisiera Deleitar ¿Verdad? Jocelyn Yanira Si Si vos Quisieras Deleitar A un Cliente En una Pupusería Para que Te llegue Otra Vez A Comprar Un Gran Rimero Y Pupusas ¿Qué harías Vos? Tal vez Recurrir a Las tarjetas De Cliente Frecuente Porque Generalmente Cuando Compran Pupusas No Solo Compran Una Sino Que Compran Varias Entonces Que Acumulen Puntos Como Ahora Tus Pupusas Valen Puntos Pero En Palabras O sea Acordate Que Con Con El Mismo Producto ¿Cómo Lo Podemos Deleitar Para Que Llegue Otra Vez ¿Qué le Darías Vos? ¿Qué le Reglarías? Una Sonrisa Un Par De Zapatos No Sé ¿Qué le Reglarías? Yo Creo Que Me Destacaría Por La Salsa Porque La mayoría De Puserías Tienen Salsa Fea Entonces Mi Salsa Sería Bueno Entonces Aquí Para Deleitar Al Cliente Lo Que Queremos Es Eso Mire Le Vamos A Decir Mire Le Vamos Poner Aquí Le Pongo Aquí Le Pongo Así Aquí Le Pongo Dos Bolsitas De Salsa Y Cebolla Curtida Y Entonces Esto Suena Bien Sencillo Pero Vieran Que La Gente Eso Se Llama Ley De Reciprocidad La Gente Vuelve Aunque Le De Un Dulce No Sé Si Usted Ya Han Ido ¿Verdad? Ahí Por Metro Centro Aquí Cerca ¿Sí? Ajá Ya has ido Ahí Por Metro Centro Compañeros Mi Te Levanto La Mano ¿Quién Ido A comer Ahí Los Panes Ahí Por Metro Centro Valen Dos Dólares Dos Cincuenta Pero Seguro Cabal Exacto ¿Quién Ha ido? Yo ¿Quién Yo? Joana Ah Joana Vaya Joana ¿Por qué Le Gusta Ir Ahí ¿Verdad? Yo a veces Voy a ir Cuando ando Triste Y a veces Voy a Metro La verdad Las veces Que he ido Es porque Voy a Hacer algún Trámite Y es Como lo que Está a la Mano Es bien Rico Y es Barato Si Se llena Uno Se empacha Gran Pan Mata Niños Ahí Entonces Ese es El punto Esa Gente Hace Una O sea Una Salsa O un Curtido Una Cebolla O sea Solo Ellos Las Tienen Por Ahí Y Cuando Ya anda Más Elevada La Autoestima Está Metro Galería Que Ahí También Es Buen Precio Pero El Detalle Es Este ¿Verdad? Como Nosotros Si Somos Emprendedores Somos Personas Inteligentes Como Nosotros Vamos A Crear Esas Herramientas ¿Verdad? Como Nosotros Vamos A Robar La Atención Me refiero Que Como Nos Vamos A Ganar Ese Cliente Si Muchas Personas Dicen No Es Que Marketing Marketing No No Nos Sirve Para Eso Marketing Aquí Marketing Allá Yo Les Digo Es Sencillo Sino Que Si Nosotros Sabemos Vender O Crear Una Oferta De Valor Bien Verta De Valor Pues Nos Va A Seguir Y Le Vamos A Dar Pues Un Buen Producto Si Permítanme Le voy a Volver A Proyectar Que Se Estaba Arreglando La Pantalla Si La Visualizan Si Si Ok Entonces Les pongo Este Ejemplo Porque La Idea Es Que Ustedes Como Futuros Asesores De Marketing Ustedes Van A Contratar Marketing O Ustedes Lo Van A Realizar Si Realizamos Estos Pasos Estratégicos Nosotros Vamos A Obtener Resultados Si Incluso Muchas Personas Dicen No Es Que Marketing Es Mentira Eso No Existe Yo Le Digo Marketing Es Una Es Un Conjunto De Herramientas Ordenadas Información Estructurada Y Claro Todo Le Pueden Sacar Un Provecho Pero Si Ustedes Hacen Conciencia Siguen Los Pasos Vamos A Poder Como Darle Y Esto Como Le Digo No Es Algo Así Va Tan Tan Complejo Sino Que Es Algo Bien Bien Sencillo Pero Lleva Su Análisis Entonces Yo he visto Otras Metodologías De Inbound Que Por En vez De Convertir Llevan Cerrar Venta Por Ejemplo Y Llevan Otros Pasos Adicionales Incluso De Leitar Puede Llevar Otro Paso Que Diga Seguimiento Mire Le Gustaron Las Pupusas Mire Y Que Le Pareció El Curtido Mire Y Le Gustaron Por ejemplo Las Cebollitas Que Llevan Si Entonces Si Ustedes Como Yo Les Menciono Trabajan Asesoran Marketing Le Van A Pedir Estas Instrucciones Incluso Le Van Decir Vaya Decime El Anuncio Que Vas A Hacer El Que Madruga Al Dos Por Uno Las Pupusas Le Ayudan Hasta Canción Hicimos Verdad Y Con La Compañera Si Y Luego Pasa Adelante Quiere Frijoles O De Ayote Luego Decíamos Permítame Encerrar Para Cerrar Verdad El Paso Tres Dice Cuánto Va A Querer Para Llevar O Para Comer Aquí O A Domicilio Con Biet Me A Pagar O Moneda O Si Gusta Páguenme Déjenme Las Encargadas Y Ya Ya Se Las Manda Entonces Ya Cerramos La Venta Porque Le Dijimos Que Hiciera El Proceso De Pago Y Rápido Si O Si Nos Paga Con El Celular Verdad Por ejemplo Con Apple Pace O Con Alguna Aplicación Móvil Nosotros Ya Tenemos Como Un Plus Si Y Luego Deleitar Si Como Deleitamos Verdad Eso Va A Depender De Cada Negocio Si De Cada Sector De Cada Área Uno Puede Deleitar Por Ejemplo Le Puede decir Mire Yo Le Voy A Apostar O Le Voy A Regalar Un Producto Adicional Mire Yo Le Voy A Regalar Una Hora Adicional Del Servicio Que Eso Que Por Ser Por Estar En Promoción Nosotros Estamos Regalando Una Asesoría Gratis Pero También Porque Usted Es Un Cliente Frecuente Un Cliente Especial Para Y En Publicidad Y Nosotros En Marketing Yo Como Analista Y Publicista Algo Que Si Se Hace Verdad Que Quizás Es Una Buena Práctica Desde Que Se Crea La Marca Ya Se Hace Hasta El Eslogan Que Llega Un Ritmo Para Hacerle Canción Al Final O Para Más Adelante Si Entonces Incluso Hay Palabras Que Son Más Tienen Más Gancho Que Otras Dice Tiene Como Dos Pasos Adelante Si El Que Crea Una Marca Ya Hasta Con Estilo Ya Desde El Principio Incluso Yo Cuando Estoy Creando Una Marca Yo Estoy Analizando Cómo Se Va Estar Midiendo Esa Marca Si O Cómo Va A sonar Si En La Práctica Entonces Si Yo Quiero Hacer Una Canción A Futuro Yo Tengo Que Más O Menos Ver El Estilo De Que Va Llevar La Canción Por E Con La Compañera Angélica Estábamos Haciendo La Canción Al Que Madruga Al Que Madruga Al Dos Por Uno Al Dos Por Uno Entonces Las Pupusas Le Ayudan Al Que Madruga Al Dos Por Uno La Pupusa Le Ayudan Entonces Eso Ustedes Tienen Que Saber Que Cuando Contraten Algo O Ayer Que Las Frases Tengan Una Coherencia Y Tengan Un Ritmo Incluso Esto Permítanme Lo voy a enseñar Por Acá Voy a Poner El Lápiz Incluso Algo Así Tendría Que Tendría Que Hacer A Que Madruga A Que Madruga Y Acá Verdad Así Se Tiene Que Sentir Verdad Que Bajan Y Suben Las Frecuencias Cuando Estoy Pronunciando Estas Palabras Pero Ese A su Tiempo Y A su Forma Y Desde Su Capacidad De Conciencia Pero Igual Verdad Ahorita Vamos Ya Quizás Haciendo El Análisis Verdad Casi Pasó Rápido El Tiempo Pero Si Compañera Angélica Que Le Pasó Verdad En la Sesión Verdad Que Le Gustó Como Vio La Dinámica Le Gustaba La Canción Ahí Improvisamos No La Verdad Que Cuando Yo Estoy Armando Digamos Las Promociones Este Siempre Busco Como Un Eslogan Para Como Motivar A La A A Las Clientas Entonces A Motivarlas A La Compra Verdad De 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 Ya Sea De Bienes O Servicios Pero Así Me Me Gusta La Dinámica Y Y Todo Eso Que Se Está Mostrando Que Nos Ha Enseñado Ahora Fíjense Que Yo No Lo Había Visto De Ese Punto De Vista De Atraer Convertir Y Cerrar Verdad El Negocio Pero En la Práctica Uno 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 va Aprendiendo O sea Yo siento Que he aprendido La brava Verdad Pero 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 No Hace Una Forma Tan Ordenada Porque He Visto Que Cuando Yo Estoy Ofreciendo Un Producto Si Si No Hago La Vente En el Momento El Cliente No Viene O sea No Lo Compra No Vuelve Es Mentira Entonces Una De Mis Estrategias Es Atraparlo Posiblemente No Ande El Dinero Pero Cuando El Cliente Entra Mi Mi Punto De Vista Me Enfoco En Su Cabello ¿Verdad? Porque Y Le hago Un Diagnóstico Pero Eso Se va Aprendiendo Entonces Cuando Por ejemplo Ayer Me dice La Chica Pero Si Solo Vienen A Cortar El Pelo Vienen A Cortarse O Lavarse Y Usted Ya Les Vendió Si Es Que Les Encanta Que Usted Desde Inicio Identifique Su Necesidad Por Ejemplo En El Ejemplo De Ahorita Mi Necesidad Cuando Yo Madrugo Quisiera Algo Algo Como Se me Antoja Un Chocolate O Pupusa Bien De Mañana Y A veces No Hay Un Chocolate Caliente ¿Verdad? Como Oírlo Tomando Siempre Se me Antoja Algo Así Pero Está Muy Bien El En En La Mañana La Hambre O O sea Entonces De Identificar Y Los Procesos O sea Atraer Convertirlo Cerrar El Negocio Entonces Yo Le Digo Le Voy A Cortar El Cabello Pero Yo Tengo Un Bar De Productos Me Quité La Tacañería O sea El Amor A Que Pero Ese Producto Me Cuesta Treinta Dólares Y Lo Voy A Poner Aquí Al Servicio Del Cliente Quité La Tacañería Y Puse Un Bar De De Mis Productos Que Vendo Y Los Tengo En Uso Y Fico Y Le Corto El Cabello Y Le Aplico Me Permite Se Le Abo El Cabello Ahora Si Me Permite Aplicarle Y Ya Le Digo Lo Que Aplico Y Al cliente Le Gusta El Quien El Dinero Se Lo Lleva O sea Y Siempre ¿Cómo Gasté? No No Gastó Invirtió Vengo Yo Y saco Una Muestra Del Producto Del Que Ella Necesita Pero Yo Le Explico El Deber Ser Del Cuidar Un Cabello Su Tratamiento Acondicionado Y Después De Lavado Su Living Condition Y Sus Gotas Es Es como El Ritual La Amarro Con Eso Y Ella Posterior Mire Eso Que Me Del Cliente Entonces Y Eso De La De La De Que Pone Usted De Que Le Ponemos Dos Bolsitas De Salsa Y Si es Buena Como Decía La Compañera Usted Regresa Por Esa Dos Bolsitas De Salsa Si Muy buen Ejemplo Y Bien Secuencial Que En la Realidad Eso Es Lo Que Uno Hace Para Para Atrapar Al Cliente Si Ok Gracias Compañera Compañera Isis Carolina Palucha Aguirre Nos Compraría Pupusas Cuéntenos Si o No Por Que Y De Dos Razones Cabales O Que Está Pensando Adelante Este La Verdad Que Si Aunque Bueno Hablando De Usted Pensando Siempre En El Marketing En Facebook Como Usted Mencionaba Si La Verdad Que Es Muy Importante Yo Siento Que Es Muy Importante Tener Tener El Website Porque Geración No Genera Un Poco Más De Formalidad Y Seriedad En Negocio No Estoy Hablando De La Fucusa Verdad Pero Este Si Me Imagino Que Al Buscarlo En Google Pone Nombre Me Imagino Que Tiene Que Aparecer El Sitio Web La Verdad Que Yo Cuando Empecé A Crear Las Redes Sociales De La De La Clínica Yo Me Puse A Investigar Que Otras Clínicas De Ginecología Manejan El Mercadeo Verdad Y La Verdad Que Solo Una Persona Que Yo Encontré Que Tiene Hasta Su sitio Web Y Eso A Mí Me Generó Hasta En Cierto Punto Confianza En En El Médico En El Médico Entonces La Verdad Que Si Me Acordé Cuando Leí Esto Que Lo Puse Ahí En El Paso Cuatro La Verdad Que Eso Si Es Un Elemento Muy No Sé Si Será Tan Fundamental Y Necesario Que Todos Lo Hagamos No Sé Verdad Aunque Este En Mi Caso Pues Si Tuve Que Comprar El El Dominio Tuvimos Que Comprarlo El Punto Com Para Que Fuera Más Más Fácil De Buscarlo Porque Yo El sitio Es Es DR Miguel Voto DR Miguel Voto Punto Com Es Más Fácil Y En cierto Punto Es Más Bonita La Marca Porque Su Apellido No Es Común Es Voto Eso Ha Ayudado Bastante Con Atender El Público ¿Verdad? Tal Vez Si Nos Está Costando Porque Empieza Y Es Una Inversión En Comprar Los Instrumentos Cosas Tecnológicas Muy Avanzadas Para Que Servicios Ya Avanzados Si Hay Créame Yo He Tratado De Hacer Publicidad Que Hay Consultas En Línea Pero Recordemos Que No Es Lo Mismo Cuando Alguien Necesita Un Procedimiento Es Bien Difícil No Es Como Un Médico General Que Ahí Se Puede En Línea O Un Seguimiento Con Un Dermatólogo Que Yo También Lo Llevo En Línea Cuando Estoy Enferma No Me Puedo Presentar Pero Ya Siento Que Todavía Fíjese Quiero Aclarar Mis Todo Lo Que Estoy Recibiendo Ahorita Me 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 creativos. Vale, chévere, chévere, vaya, excelente, compañera Zenia Lisette Campo de Báteres, cuéntenos qué le pareció la clase, cree que esto le puede adaptar, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí, me gustó bastante la clase, se me antojaron las pupusas. Sí, dos libras de repollo. Cabal, pero sí, este, estuvo bien interesante y lo que nos puede ayudar bastante es para nuestros negocios, ¿verdad? O para nuestros prospectos, para iniciar, bueno, en mi caso, para iniciar bien, ¿verdad? Como debe de ser el negocio que yo quiero emprender, ¿verdad? Y sí, bastante me gustó eso de cómo tenemos que atraer, ¿verdad? Lo que usted decía, en los cinco segundos primeros, y es una gran verdad, que uno, si no le atrae, lo pasa por alto, ¿verdad? Entonces, eso es una gran verdad, tenemos que saber nosotros cómo atraer al cliente que nosotros queremos, veas, como ya hemos aprendido anteriormente, la segmentación y todo eso, entonces, sí me pareció bastante interesante y para poner en práctica, también igual me quedó claro. Ok, excelente. Compañera Blanca, ¿ya pasó? No. No. Va, excelente. Vaya, háganos la auditoría, usted que es la experta ahí, ¿verdad? Insiste en sistema. Adelante. Pues, respecto a lo que nos enseñó ahora, me gustó bastante y creo que, bueno, en el caso de los que trabajamos de alguna manera en negocios, tenemos mucho por mejorar, en mi caso, comentando por mí. Sí, déjame una atención. No, porque, fíjese que yo, este, soy la que hago los videos y tomo las fotografías de los negocios para subirlo a redes, entonces, a veces me cuesta eso, como, ¿de qué manera atraer la atención en los primeros cinco segundos? Porque a mí me ha pasado en TikTok cuando veo cosas y no me gustan, solo las voy pasando, entonces yo digo, si lo hago mal, la gente no lo va a ver, solo le va a salir y lo va a pasar, pero como que me da la impresión que algunos sí lo ven porque me escriben, me preguntan, entonces, pero sí, siento que hay cosas que mejorar e incluso a veces cuando yo estoy en mi labor, ¿verdad? De tomar fotos, videos, como la gente de alguna manera nos conoce, entonces se me acercan clientes y me dicen, mire, fíjese que yo quiero llevar tal cosa, y algunos me dicen, pero yo creo que me lo vayan a dejar, y yo no soy la que dirige eso, ¿verdad? Pero yo siempre trato de ser amable y decirle, vaya, voy a consultar con el encargado y ahorita le digo, ahorita le resuelvo, ¿verdad? O me dicen, mire, la semana pasada que estuve allá me pasó, que una señora llegó y yo estaba, o sea, yo estaba comprando mi cosa, ¿verdad? Para mi casa, y ella llegó y como la gente a veces a uno lo confunde, la gente, pero yo creo que yo estaba ahí vendiendo y me dijo, mire, yo quiero cinco libras de pechuga, y yo, ah, vaya, ahorita se las doy, y en realidad yo estaba comprando, pero tomé el papel de vendedora por atrapar a ese cliente y que no se fuera la señora, porque todos estaban ocupados y la señora necesitaba a alguien que le pesara el pollo, entonces, y luego me dijo, mire, pero yo no lo quiero congelado porque que con el hielo pesa más y que no sé qué, en eso venía uno de mis hermanos, y le dije, mira, la señora quiere esto y esto, entonces, pero dice que lo quiere descongelado y no sé si en las otras cámaras hay, ah, sí, me dijo, ahorita se lo voy a traer, total, al final la señora no llevó cinco libras, llevo ocho, cuando vio el pollo y todo pidió más, pero la señora bien amable, bien contenta y todo, y luego me preguntó, ¿y usted aquí trabaja? y yo, no, o sea, sí, no, entonces le digo yo, en la sala como tal, no, pero yo soy la que maneja las redes sociales de la tienda, le digo eso a mis hermanos, ah, usted es hermana de ellos también, sí, ah, yo pensaba que era empleada, pero varias veces me ha pasado que la gente me ve ahí y se dirige a mí, y a veces yo no manejo precios, entonces la gente a veces me satura preguntándome aquí, preguntándome allá, pero yo trato de resolverle en el menor tiempo posible con la idea de que la persona se sienta atendida, ¿verdad?, no se siente ignorada, porque a mí me ha pasado que voy a algún lugar y yo pregunto algo y no me hacen caso, y yo ya no quiero volver. Sí, sí, tienes razón eso, ¿verdad? Ok, pues gracias compañera, ¿verdad? Yo dije que también le gustó la canción, ¿verdad? No me lo tiene que decir, ¿verdad?, sino que lo afirma ahí, ¿verdad? Esa expresión es facial. La vocecita. Sí, entonces, sí, yo eso se los hago para que ustedes miren que a veces cuando se está creando publicidad, marketing, uno tiene que improvisar. Si ustedes miren, miraron ahí, ¿verdad?, les improvisé algunas ideas, que surgieron naturalmente, pero esto igual, vea, lleva una estructura, pero esto se hace con un equipo, ¿sí? Con un equipo, no un equipo tecnológico, sino que alguien que va dirigiendo y va diciendo, ah, anota esto, no, cambiarle esto, mejoremos esto, ¿sí? Entonces, sí, soy locutor, ya he estado, o sea, tengo un programa de radio incluso en otro país, vea. Entonces, sí, hago eso. Entonces, ajá, no, que mi voz es normal, pero puedo modularla, ¿verdad?, ¿sí? Ajá, es que por eso, o sea, yo soy periodista, entonces en la universidad nos enseñaban eso y cuando les puse que hablar me recuerda a eso. Sí, sí, incluso yo he imitado varias voces, pero no las puedo hacer aquí, por cuestiones educativas, pero no. Y les digo, ¿verdad?, es bien bonito porque usted, pues, puede jugar en varias canchas, ¿sí?, porque puede crear un producto y ya le puede dar hasta el sistema publicitario de cómo se va a realizar, ¿ok? Compañanos, Min, ¿qué tal? ¿Qué le parece a la clase? Cuéntenos. Pues, todo ha estado bien, porque la verdad es que para poder, más que todo, en la forma de atraer al cliente, así como dice usted, los cinco minutos, ¿cinco segundos? Cinco minutos, no, de cinco segundos. No, hombre, eso no aburre al cliente. Entonces, en esos primeros cinco segundos sí es crucial, entonces sí, hay de tomarlo bastante en cuenta. Y, este, en la forma de cómo atraer al cliente, más que todo también, sí, es bueno de cómo también está, igual las publicidades, cómo está conformada y todo, y, este, ya ahí, eso de convertir y cerrar también, es bien, está bastante bueno. Ok, excelente. Compañera Karina Caballero, ¿qué le pareció la clase? ¿Tiene alguna idea, alguna pregunta? No sé si le quedó claro ahí los puntos, pero igual, vea, podemos ayudarle ahorita a resolver eso. Sí, todo muy bien. Esa pregunta tenía de, que me había venido escuchando desde hace rato, en lo de orgánico. Eso, y, este, ay, perdón, que me he dado tos. Igual, con respecto a la clase de ahora, sí, me llamó bastante la atención esos pasos que debemos de seguir a la hora de tener un cliente enfrente, ¿verdad? Porque a veces, bueno, la que yo no puse mucha experiencia en ventas y a veces uno no haya que hacer con el primer cliente, va. Uno se pone nervioso, ¿qué le digo? ¿Qué hago? En cambio, perdón, con esos pasos, sí, uno puede, ah, tengo que llamar su atención, luego captar la, la venta, y hasta que ya está sentado, en el caso de las pupusas, ¿verdad? Ya comiendo. Así que, sí, me gustó mucho esa parte. Bueno, excelente, bueno. Así como les decía, ¿verdad? Todo lo que estamos haciendo ahora es para que después ustedes, ¿verdad? Van a hacer una redacción creativa, ¿sí? Las últimas dos sesiones, ¿verdad? Incluso vamos a, igual, ya le doy la palabra, compañero Osmin. Adelante. Algo que se me quedó, eh, de lo que habíamos estado hablando, por ejemplo, eh, algo que a mí me, me parece bastante bien cuando llevo a algún negocio, algún local, es como la manera de cómo está también el ambiente. Por ejemplo, si el ambiente está bien, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Si está... Equilibrado, armónico, sensible. Ajá, también si tiene una, ¿qué? Una musicita de fondo también nos ayuda bastante. Ajá, ni carrojiva. Entonces, eso, quieras o no, relaja, pero con un poquito de sonido, yo qué sé yo. Yo creo que eso lo puede aplicar, o no sé si lo están aplicando, en un planca, en una tienda, relaja bastante. Sí, incluso hay una especialidad de marketing que se especializa en eso, en los aromas, en los sabores, en los colores, o sea, hay de todo, ¿verdad? ¿Sí? Y siempre vamos al mismo punto, ¿verdad? ¿Cómo equilibramos o le damos forma a equilibrar o a llamar los cinco sentidos, ¿sí? Incluso de repente, por ejemplo, si usted va al Dollar City, ¿verdad? A veces tiene música, a veces no tiene música, tienen aire acondicionado, y esa es parte también de marketing, incluso hasta un aroma, así como decía, no me recuerdo si era Angélica, que nos comentaba la vez pasada eso, de los aromas, y eso también tiene que ver, ¿sí? Incluso los colores también de la marca, incluso imagínese, si usted está en un hospital, va, y está pintado de rojo, ¿verdad? O de verde, se desespera, ¿verdad? Por ver, o sea, porque son colores muy, muy fuertes, ¿verdad? De percepción, ¿sí? Y ahorita, pues como les digo, están de moda los colores pastel, los colores suaves, y pues, igual siempre va cambiando eso, ¿sí? Bueno, entonces, en honor al tiempo, igual, lastimosamente, todo lo bueno tiene que terminar, así que, bueno, con esto finalizamos la sesión educativa, y mañana, sí, continuamos, ¿verdad? Vamos a seguir con otro tema interesante, relacionado también a Inbound Marketing, y también de la parte estratégica, ¿sí? Es importante que estos temas ustedes lo tengan, y como les digo, ya las últimas sesiones, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es sistematizar un anuncio, vamos a hacer una pauta, les voy a enseñar como, o algunas buenas prácticas, para hacer algún anuncio publicitario, algunas recomendaciones, también de ciberseguridad, también recuerden que todo eso va conectado, ¿verdad? A la parte de internet, y uno tiene que tener también cuidado, ¿verdad? Cuando pone la tarjeta, también tiene que ver algunas cosas como un certificado CCL, ¿verdad? Que eso, las páginas web, tenemos que ver que lleve un certificado a la página, y que también que nuestros datos estén seguros, ¿verdad? También, así que, bueno, con eso finalizamos, pues, sin antes agradecer su tiempo, y nos vemos el día de mañana, siempre a la misma hora, y así que, muchas gracias, y que tengan una excelente noche, nos vemos, bendiciones, buenas noches, buenas noches, excelente, gracias, gracias, buenas noches, buenas noches a todos.